La roca de mi salvación ¿Cómo lo voy a partir si yo tengo a mi papá? Todo está muy bien en el centro de la roca Hola Rafita, Capitán Rafita, ¿qué más? Hola, profe Hola, profe Hola, Laura León, Isabel, está por ahí también ¿Cómo estás, profe? Aquí en mi casa, en mi casa, mira, aquí estoy con el tigre, con el tigre a Isbert Hola, Isbert Hola, profe Hola, John Matías Hola, ¿cómo estás? Ya me vi Ah, bueno, bienvenidos Hola, Emanuel Hola, Laurita ¿Cómo estás? Bien Mira, ahí está, está volviendo la casa de Carlos Uy, qué bigotón que le salió a Laurita Le salió un bigotón, tonto Mira, sí me calcí de dientes Hola, ¿cómo? Ah, ya estás creciendo Hola, Karol, ¿cómo estás? Ya me salió bigotito Juliancho ¿Qué hubo, Juliancho? ¿Qué más, Juliancho? Ya me salió un bigotón Sí Sí Hola, profe Yo no escargué YouTube Ni me aparecen en su pantalla Yo no escargué nada Solo quedé con las manos visuales Ah, caramba, bueno, pero algo es algo Algo es algo bueno, listo Mira Pero hace un segundito A ver si aparece Aparece en tres opciones Yo nunca le he dado ahí Ya Entonces, en la camarita Aparece confirmar del video Me metí ahí Video Dice panomico Habla de él No, a ti te sale la cámara Y Configuración de video Y el fondo virtual No te sale más Acá yo puedo hacer esto Ah, sí Eso Yo sí no puedo Más bien Yo sí no puedo hacer eso Bueno, listo, chicos Bienvenido Profe Excelente Hola, profe Uy, mírese, Rafita Es una cosa que Tú solo puedes hacer Y yo tengo una cosa Que yo puedo hacer Sí, yo no puedo girar la cámara Eso es girarme Mi cámara no tiene esa opción Es donde dice Rotación ¿Me aparece? Sí, 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 pero No, a mí no me aparece A ver A ver No, a mí no me sale A mí no me sale la rotación Listo Listo Listo, chicos Las cernosas Florecitas Y eso no encuentro Esa, mira Yo le di Eso, eso está mejor Profe Como que no escucha la voz Bien, excelente Bueno, chicos Comencemos Comencemos Bueno, chicos Me encanta saludarlos Ah, eso está muy bonito Te queda perfecto Rafita Hola, Laurencita Hola, Ana Buenos días, profe Buenos días, profe Buenos días, profe Buenos días, profe Buenos días Aquí Bueno, ya vamos a Ya voy a saludar A la hora A la hora A la hora ¿Cómo se tiene ojos de arco iris? Vamos a hacer nuestra oración No, los anteojos son de arco iris Ya No, mira, son los ojos ¿Pero por qué te sale un arco iris tapando los anteojos? Porque se ponen los ojos con gafas y sin gafas Entonces, listo Súper Bueno, chicos Se cobren los ojos con gafas y en vez de poner un arco iris Y quedan ojos de arco iris Ojos de arco iris como la orita Con los ojos con gafas y los ojos de arco iris Listo Súper bien Listo, chicos Vamos a comenzar Listo Vamos a hacer nuestra oración bien bonita Vamos Los voy a silenciar Ya abren los micrófonos, ¿vale? Espérenme, quito mis gafas arco iris Porque para hablar con Dios toca sin gafas al ruido Listo Muy bien Listo Perfecto Entonces Listo Vamos a hablar Buenos días, profesor Hola, buenos días, señor iPhone iPhonezo Listo Entonces la oración dice así Sí, pero Manito acá Manito acá Unimos nuestras manitos Y hablamos con Dios Papito Dios Te damos gracias por estar acá Te damos gracias Dios por poder compartir Con estos estudiantes Con estos 17 estudiantes maravillosos Que esta mañana se conectan Y tienen la posibilidad de recibir Y también de dar Te damos gracias, señor Por la vida de John Matías Por la vida de Manuel De Carol De Laura León De Tomás De Julián David De El señor Espina De Isabela De Rafita De Santi De Samuel Tique Te damos gracias Por Jerónimo Por Lauren Por Joan Quiroz Por el señor iPhone Por Juliana Por Sebastián Castiblanco Por Alejandro Tique Y por todos los que tal vez no se han conectado Por determinadas circunstancias Te damos gracias, señor Te damos gracias Papito Dios Porque En este tiempo nos has cuidado Y ya llevas Más de seis meses cuidándonos Y en ese cuidado No has permitido Que nos ataque ningún virus Ni a nosotros Ni a nuestras familias Y si así fue Pues ya nos sanaste Ya nos curaste Te pedimos por aquellas personas Que aún están enfermas Y están luchando por su vida Y te pedimos Porque nuestra tierra se sane Nosotros Hacemos esta oración Para que nuestra tierra se sane Y podamos retomar nuestras vidas Como eran antes Pero también sabemos, señor Y te damos gracias Por estar aquí guardaditos Porque nos ha tocado Pero en medio de estas dificultades Hemos aprendido muchísimas cosas Entre ellas El valor De tener mucha paciencia Y por permitir Estar tranquilitos en casa Te pedimos, señor En este día Papito Dios Que sigas le dando paz A nuestro corazón Que nos sigas dando paz A nuestra vida Y a nuestras familias Que nos sigas protegiendo Como hasta el momento Pedimos también Que pongas esos pensamientos Hermosos Que pongas palabras Bonitas Bonitas Y hermosas En nuestra casa Y en nuestra boca Y unos sentimientos Hermosos Y cosas lindas En nuestro corazón Para nosotros Y nuestra familia Amén Amén Y amén ¡Azo! ¡Listo! ¡Eh, profe! ¡Súper bien! Dime ¿En qué era, qué era? Se me fue la paloma ¿Por qué le dices a Brian Mora iPhone? Ah, porque Así le aparece En el celular Señor ¡Que yo tengo un iPhone! Vamos a ponerle el nombre Listo Ya le puse Brian Mora Ya quedó bautizado Como es Como se debe El señor Brian Mora Bautizado Listo, chicos Entonces Vamos a tomar La foto De la asistencia Entonces hagan su Acabo el tiempo Hagan su mejor cara Eso Muy bien Y vamos a Ponerla En nuestro archivo ¡Ponla! ¡Uy! El gatito Con la bolita Se pasó Oye, mire Está aquí a vueltas Se está acomodando ¿Pero quieres poner? No, ese es Iceberg 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 Listo Listo Este es nuestro archivo A ver ¿Qué pasó con nuestro archivo digital? Nuestro archivo Digital Listo Aquí estamos Sí, está activadito Bueno Entonces Entonces hoy estamos ya A 29 De septiembre 29 de septiembre Esta es la clase De tecnología Grado primero ¿Listo? Bueno Listo Entonces vamos Con la foto Acá Perfecto Mire cómo quedaron Julián Quedó todo chistosito Bueno Pero quedó Listo Perfecto Listo Súper bien Ahora Bueno Bueno Hoy vamos a ver Varias cositas Mañana Vamos a ver Tres temas Bueno Me tocó aquí Me tocó aquí Detener Detener Este bombardeo De 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 Esfero Este ataque Cibernético Que me hicieron Muy tremendo Listo Vamos a ver Una actividad De su presencia Aquí Pero bueno Hoy no tengo teatro Porque El fin de semana Estuve viajando Y no lo alcancé A No lo alcancé A tener Entonces No 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 tengo teatro Pero Pero vi la actividad Y pues está muy bonita Entonces Vamos a hacer la actividad Este es mi funko Por favorito Dime Mi amor Este es mi funko Por favorito Ah 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 Listo Ya te voy a decir De que se trata La actividad Como Ah 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 Entonces Les voy a contar De que No No vi el teatro Porque Vuelvo y les repito Estaba 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 de viaje ¿No? Listo Ah Pero La actividad Se llama Jesús nos enseña Que todos somos importantes ¿Ustedes sabían que Estaban muy importantes Chicos? Era Jesús Una cadita Como una cantilla Qué chévere Ustedes Ustedes saben Saben que Que son muy importantes ¿Y por qué? Si saben por qué O no saben por qué No ¿Por qué creen que son muy importantes? Porque somos los hijos De Él Porque somos los hijos De Dios Mira Qué bonito ¿Listo? Porque sí Porque somos sus hijos Y obviamente Importantes Entonces La actividad se llama así Jesús nos enseña Que todos somos importantes Porque Él Pues si lo consigo No es ese Escribir su nombre Entonces lo que nos dijo Ahorita Matías Dice Porque somos hijos de Dios Porque Dios Porque Dios nos ama Debe ser Bueno Te voy a completar las frases ¿No? Porque Dios nos ¿De qué será? Dios nos Dios nos Bueno Digamos que nos crió ¿Será? O Dios nos Nos creó Dios nos creó Por eso somos importantes Dios nos creó Dios nos sana Cuando estamos enfermos Cuando estamos en dificultades Entonces Dios nos escucha Y también cuando no Porque Jesús es nuestro mejor amigo Y Jesús está a nuestro lado Y Jesús está siempre Ahí ¿Por qué? ¿Por qué no está ahí? Porque somos importantes chicos Entonces ¿Qué tienen que hacer? Tienen que recortar Todas estas áreas Por la línea punteada Van a recortar ¿Listo? Y cuando ustedes recorten Bien bonito Eso sí Con la ayuda de sus padres Por las tijeras Ojalá no sean unas tijeras Puntuditas Recortan Esta es la parte Debajo de la I ¿Listo? Y el puntito de la I Es el que está aquí Es este de acá Este es el puntito de la I También lo van a recortar Por toda la línea punteada Y lo van a pegar Y este es un Un ahí De importantes Para que no se nos olvide Que somos muy importantes Para Para la I ¿No se ve a la función De la operación? Y este dice Mira Escribe tu nombre Señala Por qué somos importantes En la parte de atrás De la I Recorta los bordes Y ármala ahí Y colócala en tu cuarto Entonces esto es para que Nosotros recordemos siempre Que somos muy importantes ¿Listo? Entonces cuando estemos Por ahí tristes Que nos estemos sintiendo mal O aburridos O nos sintamos solos Vamos a mirar esa I Y nos vamos a acordar Que somos muy importantes ¿Vale? Listo Les quedo viendo el teatro Porque no lo alcancé a grabar Mis queridos Tuvo que haber sido increíble Como siempre Pero no lo tengo Listo chicos Pero para hoy les tengo Una Venga a ver Guardamos esta Este trabajito Para ponerla en un rato A ver Lo guardamos En el escritorio Por aquí Listo Y Ya se los comparto A través del Igual que el teatro Ese trabajito ¿Qué es? Es casi Es el mismo que el teatro Yo creo Listo Es casi igual de Sí Las actividades son bonitas Y Y nos enseñan cosas Bien Bien bonitas Y nos enseñan a estar ahí Como Cerquita a Dios Entonces Ha sido algo bien Bien bonito Que he venido Utilizando siempre Bien chicos Encontré una página Hoy vamos a trabajar Una página Muy interesante Esta página Se llama Digipuzzle Se llama así Digipuzzle La voy a La voy a poner acá Digipuzzle 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 ¿Listo? Entonces van a escribir En Google ahí Digipuzzle Y en Digipuzzle Van a encontrar Juegos educativos La página Tiene unos juegos Muy chéveres Muy entretenidos Entonces vamos a mirar Qué tiene Entonces cuando ustedes Entren Esta es la página Dime ¿Puedes decir algo? Dime ¿Cómo se escribe Digipuzzle? Digipuzzle Listo Te voy a mostrar Gigante, gigante Cómo se escribe Mira ahí Cuando yo llegué A esa página Lo que tú no cuentas El enlace El de unir Comer esa ardilla Y también El de El de Nos vas a poner En el modo La tabería De Digipuzzle Sí, vamos Como siempre Ya sabemos Que en el modo Tenemos un Un recurso Bien importante Mira, así se escribe Digipuzzle Escribe Digipuzzle.net Es la página Y son juegos Educativos ¿Listo? Esta es la página Entonces Es bien importante Listo ¿Listo? Listo Póngale cuidado Entonces En esta página Hay juegos de Voy a señalar Voy a explicar Y ya jugamos algunos Multiplicaciones Hay juegos de español Las horas Contar Matemáticas Bueno, esto es fracciones Todavía no Matemáticas Hasta el número 20 Hasta el número 10 Geografía Bueno Hay varios Bueno, vamos a mirar Unos que estuve viendo ayer De mecanografía Para que puedan Utilizar El computador ¿Listo? Vamos a mirar ¿Qué tal están escribiendo? Vamos a Estos son juegos de mecanografía Que me parecieron Muy chéveres ¿Listo? Me gustó mucho Este Que se llama Mecanografía Láser Se llama así Entonces En este juego Llega Y viene una palabra Y ustedes Tienen que Escribir Vamos a Bueno, voy a Pausar No sé cómo Pausar Voy a darle Control remoto A alguien Para que me ayude A escribir Yo Vamos a ir con Matías Matías Tienes el control Remoto Yo Voy a ir en el orden Que aparece en mi lista Matías 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 Mati Mati Mueve el mouse Mueve el mouse Y dale click Para que tomes El control De mi pantalla Ya Ahora con tu teclado Con tu teclado Vas a escribir La palabra Antes de que llegue Al radio Láser No Profesor Yo llego Listo Ya Listo Mati Vamos Escribe la R Mati Mati Vamos No sé cómo Que llegue la patina No No Yo Puse Roba Y no A ver Hombre Oprime la R Espérate No No Puse Pequeno El control El control remoto Funciona para Para el teclado Y para el mouse Yo tengo un portátil No pasa nada El celular también sirve Mati Mueve el mouse Vamos a intentarlo otra vez Mueve el mouse Dale click Dale click Para que controle la pantalla En baja Esa está fácil Matías Mueve el mouse Y dale click Para que controles la pantalla Bueno no pudimos tomar Sí Bueno no Entonces Bueno vamos con Ya lo volvemos a intentar Listo Vamos con Emanuel Emanuel Yo Profe Vamos a intentar con Emanuel Emanuel Mueve el mouse Para tomar el control De mi pantalla Emanuel Espérate Vamos a mirar ¿Qué pasaría? Bueno ¿Qué pasó? ¿Dónde está Emanuel? Dime ¿Qué pasó? Se me fue Emanuel No lo veo No lo escucho Emanuel Háblame Emanuel quería Emanuel Bueno pónganle cuidado Chicos Cuando yo les pase El control remoto No te preocupes No sé yo quiero Pero escúcheme Escúcheme Cuando yo les pase El control remoto Los que están en portátil O en el computador De escritorio Deben mover el mouse Y darle click Para tomar el control De mi pantalla El control remoto Toma el control Toma el control Del mouse Pero también Toma el control Del teclado Entonces cuando pase La palabra Van a escribir Lo que dice ahí Y debería funcionar ¿Listo? Yo ya lo probé Ya lo probé Y funciona Entonces Profe Me lo compartió Al que dice Caterin Martínez ¿Qué pasa? Por favor Profe Vamos a intentar Con Emanuel Nuevamente Emanuel Ya sigo Emanuel está Profe ¿Cómo se llama La página? Listo Emanuel dice Que ya está Controlando Ahora con el teclado Vas a escribir ¿Cómo se llama La página? Dije Puzzles Emanuel Escribe con tu teclado La palabra Sube Con tu teclado Eso Miren Listo Esto lo hizo Emanuel Vamos a darle Dos, tres palabras A Emanuel Y ya sigue Otra persona Emanuel La palabra Muy bien Ya los estoy Escuchando Voy con Emanuel Dice Emanuel Última palabra Mi amor Se llama Digipuzzle Digipuzzle Listo mi amor Listo Emanuel Muy bien Ve Emanuel Lo hizo súper bien Profe Listo Muy bien Emanuel Ya voy a poner Listo Entonces Listo Emanuel Súper Vamos aquí Vamos a intentar Con yo Matías Otra vez Escúchame Matías Vas a mover El mouse Cuando yo te diga Y controles Mi pantalla No, pero vamos a intentarlo Otra vez Vamos a intentarlo Profe A mí Te dice Cateri Martínez Listo Tomás Fresco A todos Lo va a pasar Listo Matías Ya controlaste Mi pantalla Ahora vas a escribir Con tu teclado Eso ¿Sí ves que sí? La J La J Vamos La J Y la A Muy bien Excelente Cada uno me va a hacer Tres palabritas Listo Amar Listo Tres palabras Para cada uno Amarillo Amarillo Debe ser Amarillo Ahí El profe A L Listo 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 Y la última palabra Última palabra Audio Audi Audio 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 Listo 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 Tengo muchos esperando Vamos con Tomás Vamos con Tomás Martínez Con el teclado A ver, Digipuzzles ¿Cómo se llamaba la página donde tenía que meterme? Digipuzzles y esto es mecanografía Para escribir ¿Listo? Digipuzzles y mecanografía Vamos con Tomás La palabra plato Listo Ya sigue Vamos a ver hasta donde llegamos Vamos, muy bien Última palabra Tomás Doy Doy Nuevamente salió Doy Listo La de yujita ¿En cuáles juegos están? En mecanografía Listo, vamos con Rafita Ah no A ver, Don Matías, Julián, David Rodríguez Yo, profesor, yo Bueno, vamos con Rafita Rafael Rafael, toma el control de la pantalla Y escribe con tu teclado Rápido que nos vamos a A R Ay Ay, Rafita Rafita, tienes que escribir Tienes que escribir con el teclado Rafa, con el teclado No con el mouse Aire 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 Con el teclado Oprime la A Rápido, Rafita Aire Rafita No tienes que escribir Oh no Pues yo quiero escribir Rafa Rafita, ¿qué pasó? Con el teclado Escribe con tu teclado No con el mouse Ya estás controlando la pantalla Vamos, Rafita Vamos, Rafita Eso está fácil Con el teclado Con el teclado Bueno, vamos a pasar el control Y ya lo pasamos a Rafita Vamos con Julián Vamos con Julián Julián Rafita Rafita Ahorita te doy la oportunidad Porque algo pasó Gracias Julián David Julián David Controla Controla mi Mi pantalla Mueve el mouse Ya, escribe con tu teclado Ya estás controlando Escribe, escribe Rápido Voy Ay Hola Tienes que escribir Tienes que escribir Con el teclado Con el teclado Yo quiero Listo Ya vamos en orden Vamos Julián Con el teclado Busca la F En tu teclado Julián David En el teclado No, es que no tengo teclado Estás con celular Entonces En el control remoto En el botón de control remoto Hay un teclado Para activar el del celular Y escribes con las teclas del celular Con el teclado del celular Cuando Vamos en cuidado Vamos a pasar a alguien más Y ya lo estoy explicando Vamos con Yohan Quirós Yohan Quirós Toma el control de mi pantalla Dándole click Y moviendo el mouse Yohan Quirós ¿Dónde está? Listo Con el teclado Vas a escribir Profesor no se llama Digifunces Me aparecen Estas Alteces Vamos Yohan Con el teclado Con el teclado Profesor no se llama Ejipunces Profesor no quería Ay me aparecen Debrazaletes Yohan Cuidado Es que no me están poniendo cuidado A ver ¿Qué me dice? Que como se llama la página Mire Te voy a mostrar En Google En Google Escribe Digifunce Bueno dale que Eh Un momento Voy a explicar algo Porque no me están poniendo cuidado Listo Listo Póngame cuidado Eh Chicos Voy aquí a poner mi pantalla Un momentico Eh Chicos Acá Acá está el teclado Cuando yo les pase el control remoto Cuando yo les pase el control remoto Ustedes Yo les digo cuando tengan el control ¿Cómo tienen el control? Moviendo Van a mover su mouse Esperen que me he perdido Por este lado Ustedes toman el control Moviendo el mouse Y presionando click Ya Cuando tengan el control La palabra que aparezca La deben escribir En su teclado Si tienen esto Ahora Los que están en celular Entonces Cuando yo les paso el control remoto Desaparece un botón En ese botón Ustedes lo oprimen Y se pone de color azul Que fue el caso ahorita de Julián Pero en ese control remoto También hay un botoncito al lado Que tiene un teclado Lo activas Y con ese teclado Es que vas a escribir Listo Vamos entonces Listo Muy bien Mira lo que me aparece Ya espérate Digipostres No Digipostres No Digipuzles Listo Vamos con Digipuzles Sí Ya te acabé de mostrar No me estás poniendo cuidado Listo Johan Quirós Johan Quirós Adelante Johan Con el teclado Vas a escribir plato Con el teclado Eso Teclado Con el teclado La L No No Con el teclado Bueno Muy duro Eso Uy Te estás sonando durísimo Muy duro Bueno Otra palabra Vamos Johan Vamos Johan Búscala en el teclado Muy bien Ahora la P Vamos Vamos Bueno Johan ya pudo Listo Última palabra Última palabra Lata Listo Perfecto Perfecto Muy bien Ya listo Muy bien Johan Vamos con Jerónimo Jerónimo Tienes el control Jerónimo Jerónimo Vamos Jerónimo Eh me haces un favor Matías Silencio 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 Gracias papi Es que está como Dando clase Aquí en tu casa Listo Jerónimo Jerónimo Listo Bueno Jerónimo No me contestó El llamado Vamos con Santi Yo quiero Santi 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 Listo Santi vamos Debes escribir Santi Listo Pues yo quiero Pero tú y yo Listo Ya voy Toca Tenga muy paciencia Listo Vamos con Santi Ya voy con Con Jerónimo Ya voy Jerónimo Ya te doy la oportunidad Otra vez Dame Ten paciencia Vamos Listo Listo Estamos con Santi Con Santi Ya te doy la oportunidad Y entramos Y ya estamos Para jugar Listo Listo Pueden ir practicando En su casa Ya les voy a mandar El enlace Mientras los llamo ¿Vale? Muy bien Muy bien Muy bien Santi La G La G La G La R Vamos Última Última palabra Última palabra Santi Última palabra Todo 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 bien Y no me enviaste nada Listo Muy bien Ya hasta ahí Santi Muy bien Lo hiciste genial Vamos con Jerónimo Otra vez Jerónimo Tienes el control Adelante Pero se fue Jerónimo Así es Vamos Jerónimo Muevame el mouse Muevame el mouse Compadre Para tomar el control Muevame el mouse Te van a mover Bien 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 Tienes que mover el mouse Y darle click Y darle click Si estás en celular Aparece Aparece un botón Y lo ves a oprimir Hola Su brazo Bueno Mientras conectas Le voy a dar la oportunidad A alguien más Y ya te vuelvo a llamar Juliana 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 Tienes el control Escribe 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 Con el teclado Vamos Ay Siguiente palabra Juliana Con el teclado Con el teclado Ah En el celular Ah Juliana está en el celular Oye En el botón Azul Aparece un teclado Ocribe el teclado Escribe 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 con ese teclado Ala Escribe con el teclado No se pone Ala Ay Felicidades ¿Qué pasó Juliana? Cuéntame Aquí me dice Yo toqué el botón Y no quitaba la palabra Ponme cuidado En los que están en el celular Aparece un botón en la pantalla Cuando tú tocas el botón Se pone azul Ahí ya tienes el control Pero en ese botón Chiquitico al lado Hay un botón Y un teclado Debes oprimir el botón Del teclado Ahí en el botón Del control remoto Hay un botón Con un teclado Y cuando aparezca Ese teclado Lo utilizas Es el teclado Del celular Vamos a volverlo a intentar Listo Juliana Toma el control Oprimiendo el botón Listo Ahora oprime el botón Donde está el teclado Listo Muy bien La L Ah ya pudo Ya pudo Ya Listo Juliana lo está haciendo Desde el celular Lo está haciendo Increíble Siguiente letra Vamos con tres letricas Juliana La B Blanco Blando debe ser Blanco 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 Listo Muy bien Juliana Todos los todos Excelente Excelente Listo Ahora Última palabra Nata 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 Listo Nata Sí Nata Como la del chocolate Listo Juliana Muy bien Vamos con La jefa ¿Quién es la jefa? Bueno la jefa creo que es Laura Mávil Mávil Listo Juliana Lo hiciste muy bien Laura Laura León Toma el control Vamos Laurita Laura 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 ¿Me estás escuchando? Laura León Toma el control Laura León Laura León A las dos Bueno Laura León No sé ¿Qué pasaría? Entonces vamos con Samantha 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 Ochoa Mueve el mouse Y toma el control Samantha 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 No tengo que ir al baño Dale mi amor Bueno Samantha No, no, no No tomo el control Zeta Zeta Dice Angie Ospina Señor Ospina Vamos Señor Ospina Toma el control Y escribe Zeta Zeta Señor Ospina Señor Ospina No Bueno chicos Estén atentos Porque yo les voy pasando El control Y deben tomar El control remoto Para poder utilizar Mi página Listo Ya tiene El control Señor Ospina Listo Señor Ospina Toma el control Otra vez Señor Ospina Listo Escribe con tu teclado Vamos Vamos Señor Ospina Dado Eso Muy bien Dado Excelente Pérez Pérez Que salga la otra Pérez Pérez Que nos dejas inoidos Listo Segunda palabra Z Zeta Uy Pérez Pérez Uy Ese man Como Acabó Todas las letras Última palabra Última Mor Mor Morisco Morado 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 Listo Señor Ospina Este muchacho Está Listo Karol Lozada Karol Lozada Esperen Karol Lozada Dime Espérate No me muevas El celular No pasan No 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 Toma No 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 Espérame Espérame Ay Karol Muy bien Acá Listo Karol Lozada Escúchame Oprime el botón Si estás en celular Oprime un botón Si estás en el celular Karol Si estás en celular Próbleme Salga Sí Dale Sonar O sea Para controlar Listo No Karol Listo No Karol No se puede Karol Lozada Listo Ahora activa El teclado De tu celular Como lo activas Lo activas en el mismo botón del control remoto Eso Muy bien Karol Ya Con la J J J J J J J A A A A Eso Muy bien Karol Karol ya aprendió Ya aprendió Y tres vidas Listo Mano Mano Vamos con la palabra Mano Mano Bueno vamos a jugar otro Vamos a jugar otro jueguito Vamos Karol Yo quiero Vamos Karol Ay la mano Yo quiero Bueno listo Karol Espérate ya te doy la posibilidad de otra Vamos a mirar Que más hay Yo quiero Es que me faltan Yo Yo Bueno vamos con alfabeto A ver que hay por acá Alfabeto Yo quiero Es algo Uno de un ninja No es que el del ninja si toca en la casa Porque es muy rápido Y se alcanza a A que Bueno a ver si está en matemáticas Bueno hay unos juegos Ya les voy a mostrar Vamos con este Este me gustó Para que todos Practiquen Nos tocó el mismo Muestra a ver Pacman Controla Pacman Ah no Es que este está más difícil Pirata de frutas Bueno listo Bueno vamos a escribir palabras Vamos a ver si este nos sirve Para cambiar Listo Vamos con Karol Escríbeme Como se llama ese animal Con tu teclado Muestra a ver Si si es con tu teclado Karol Activa 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 tu control remoto Karol Lozada Karol Lozada Karito Es que toma el control Ya Activa el teclado Activa Y vamos a escribir Vamos a escribir la palabra Eso Muy bien Bórrate una Porque venga Y el vio te la borro Ya Vamos a escribir Despacito Despacito Con calmita Con calmita Yo quiero Listo Último intento Vamos Con la Z Una sola vez Karito Vamos No No mi amor Que pasará Porque me estas escribiendo así Z Dice O Orts Dice Orts A ver Con la Z Con el dedito Con el dedito Z O O R R O O la O Eso Listo Perfecto Espera Vamos a pasarle con Oveja Espera Espera Vamos con Con Laura Listo Laura León Laura León Laura León Laurita ¿Dónde está Laura? Laura Listo Escribe con tu teclado Escribe la oveja Una sola vez ¿Por qué no las ven así? Ya, ya Es mientras le cogen el tira Oveja Oveja Listo Siguiente palabra Laura León Vamos con Laura León Paloma Paloma Es una paloma Listo Una paloma 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 Muy bien Muy bien Última palabra Un cerdo ¿Jabalí? No, no, no Con C Con C Sin cerdo Pero se escribe con C Con C Con la de casa Ahí está escrito Listo Esperen, esperen Listo Laurita Lo hiciste Serpiente Serpiente Lo hiciste Serpiente Serpiente Esperen, esperen Serpiente peligrosa Alejandro Tique Tiene control Alejandro Tique Tiene control Vamos Alejandro Serpiente Alejandro Alejandro Tique Alejandro No ha tomado El control Es serpiente Entiende Alejandro Mueve el mouse Para tomar el control Remoto de mi pantalla Eso Listo Alejandro Ya Con el teclado Con el teclado Vas a escribir Alejandro Alejandro Con el teclado De tu computador Si estás en celular En el botón De control Remoto Está un tecladito Anima al amor Bueno Profe Es que es serpiente No puedes escribir Con el teclado Alejo Otra vez Otra vez Vamos Serpiente Eso Una sola Una solita Una sola Mira Mira la pantalla La S Eso Muy bien Vamos Alejo La S La R Vamos Eso Serpiente Vamos Serpiente Serpiente Vienta 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 Bueno Alejo Se le ha dificultado Un poquito Pero ahí va Ahí va Ay Ya casi Ay 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 Perdón Vamos 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 Serpiente Eso Listo Listo Último 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 animal ¿Cómo se llama este? Lemur 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 La L La L La L Un cola Un cola Lemur Véalo Ahí salió Lemur Bueno Bueno Fresco Escríbelo sin tilde No pasa nada Escríbelo sin tilde Vamos a ver si nos dejan pasar Sin tilde Lemur Mira yo tengo mil Lemur Yo tengo un Lemur Ay Nos pide Nos pide Que Que escribamos con tilde Espérate Lemur Ya te ayudé Listo Último ¿Cómo se llama ese animal? Esparción No 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 Esparción Esparción Vamos ¿Cómo se llama? Alejo Esparción Listo Langosta Esa es Una langosta Langosta Vamos con Con Vamos con Emanuel Emanuel Caballero Emanuel Espera Espera Alejandro Un momento Un momento Alejandro Listo Vamos con Emanuel Nuevamente Emanuel Tienes el control Remoto Emanuel Caballero Vamos Una langosta Una langosta fea Toma el control No has tomado el control Emanuel Es difícil Es difícil de encontrar Langosta Langosta Muy bien Langosta Que asco Listo Vamos ¿Esto qué animal es? Adivídenlo Rhinoceronte Eso Rhinoceronte La R La R Rhinoceronte Vamos Escribe Profe Ahorita no pasas el control A mí Ya voy con Con Isabela Ah es que Isabela Es la jefa La jefa Vamos Emanuel La R De Rhinoceronte Vamos Emanuel Me falta Jerónimo Que no pudo escribir Ya ahorita Lo voy a pasar Rhinoceronte Rhinoceronte Te faltó la C Escribiste mal Espera Espera Ya te borré Listo Rhinoceronte La C De casa Ceronte 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 O monte No la C La C La C de casa C de casa Emanuel Sirve monte Sirve monte 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 La C Rhinoceronte Monte Emanuelcito Vamos Con la C Ceronte Ceronte Con C C Monte Eso Muy bien En una solita Una solita Listo E Y ronte La E Ronte Ronte La R Otra vez Ronte 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 A N Vamos La T La T La T La T La T Y la R Listo Ronte 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 Muy bien, Jerónimo, la ULE. ¡Incelente! ¡Aparece! ¡Pompate en Martínez! ¡Yo no he jugado! ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Tomás falta? ¡Sí! ¡Tomás falta! Yo ni siquiera porque no me han dicho la página. ¡Listo! ¡Pato! 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 Jerónimo, la P. La P, eh, la P. ¡Ah! ¡Es un ganso! ¡Ganso! ¡Ganso! ¡Es un ganso como el ganso poli! ¡Vamos! ¡Ganso poli! ¡Gancito poli! ¡Eso es el ganso poli! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Es poli ganso! ¡Ga! ¡Ganso! ¡Sí! ¡Una sola! ¡Una solita! ¡Eso! ¡Ganso! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ahora el ganso! ¡Ganso! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Y! ¿Qué pasó? ¡Y! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Eso! ¡Última! ¡León! Última! ¡Última palabra! ¡Jerónimo! ¡Vamos! ¡E! 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 ¡ON! ¡La O! ¡Ya ya te estoy! ¡Está consciente! ¡Oy! 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 ¡Leo! ¡Oy! ¡Muy bien! ¡Listo que me falta, chicos! ¡Jirapa! 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 ¿Qué me falta? Me falta Lauren Aldana Lauren Aldana, tienes el control Vamos, Lauren Aldana Me falta Tomás Listo, y me falta Rafita también Laurencita Aldana Aquí falto yo Lauren Aldana ¿Me escuchas? Pero no sé Espérate Lauren Aldana Lauren, ¿estás por ahí? Lauren Lauren, Aldana Bueno, Lauren no me contestó Lauren, ¿estás ahí? ¿Tienes el control, Lauren Aldana? No, no me contestó Yo quiero tener el control Vamos con Sebastián Castiblanco, tienes el control Sebastián Ya, tranquilo No te preocupes Espérate que Sebastián No me ha contestado Sebastián Castiblanco Tienes el control Adelante No, Sebastián No me contestó Listo Listo Bueno, vamos a esperar a que Yuvel Vamos a darle cinco segundos Allá, listo Listo, Yuvel Listo, Yuvel Yuvel Vamos Uy, ¿qué animal es este? Uy, un ratón Unos carros Un armadillo Armadillo Comienza con la A, Yuvel Armadillo Eso, muy bien Armadillo Último Uy, este es el más lindo Un ratón Un ratón Tilde la O Tilde la O Tilde la O Te va a ayudar con la A Eso Listo Muy bien, Yuvel Vamos Venado Yo quiero ese Yo quiero la A Venado Listo, vamos con Tomás A ver, Tomasito Tomasito Siervo No, perdón Son los C Siervo Yo voy a escribir Siervo Vamos, Tomás Vamos, Tomasito Con el teclado, Tomás Con el teclado Escribe Bueno, ya voy Voy a escribir Eso Siervo Siervo Listo, Rafita ¿Estás preparado, Rafita? Sigue Rafita Sigue Rafita Sí Siervo Que nos quedan tres minuticos Muy bien Listo Escríbe este Abeja 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 Abajo, abajo está la vez Ah, sí Sí, ya va bien Abeja Vómito Que miel Listo Última palabra Murciélago 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 Listo, Rafita Ya sabes cómo hacerlo, ¿no? Listo Sí Dile la E Dile la E Murciélago Dile la E Te ayudo con la tilde Ven, te ayudo Te voy a ayudar con la tilde Espera, espera Te voy a ayudar con la tilde Ya, ya te Ya la escribí Ya la escribí Ya la escribí Murciélago A G O Listo Muy bien Tomasito Vamos con Rafita Los que ya están conectados Por favor, a marcar Listo Listo, Rafita Adelante Rafita Hipopótamo Vamos La H Con tu teclado Rafita La H Hipopótamo Listo Escribe la H Eso La I Bueno, tú ya sabes Dile la O Te ayudo con la tilde Para el otro lado Espérate Te ayudo con la tilde Para el otro lado Para el otro lado Ya, ya te ayudé Ahora sí Llegate Calvo Listo 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 Este ¿Qué animal es? No Pero es la patita No Sarigüeya Es una sarigüeya No, muestra Urón Es un urón Urón Puro Rafita Casi La sarigüeya Es más pequeñita Tilde la O Te voy a ayudar con la tilde Ya, ya te ayudé con la tilde La N Sigue la N Rafita Última Última palabra Tigre 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 Te voy a ayudar con la tilde Ay, me faltó Gabriela Me faltó Gabrielita Bueno, vamos a ver Es que Gabriela Tiene problemas Como de conexión Hola, Gabriela Hola, Gabrielita Sí, Gabrielita Se desconectó Tu orden Me da la agenda Para comunicar Mi papá Es que Profe, ¿por qué no nos Uy, se te silenciaste Brian Son las diez Son las diez Profe Espérate que no las escucho Porque todos me hablan Al mismo tiempo Los voy a silenciar Un momentico a todos A ver Los voy a silenciar A todos Porque tienen los micrófonos Abiertos Y escucho El papá Dando clase Hablando en la oficina Y todo el mundo Hablando al mismo tiempo Y no nos escuchamos Traté de poner ¿Qué se puede hablar? Traté, espérame Traté de darles La oportunidad a todos Por ahí me faltaron Algunos Pero Lo importante es que Hayan visto el juego De qué se trata En el juego No solo están Ya, espérame un segundo Rafita En el juego No solo están Estos juegos Yo quiero que ustedes Exploren la página Hay unos juegos Muy chéveres De matemáticas De suma De resta Hay muchísimos juegos Está el del ninja El ninja Está ¿Hay multiplicación? Sí, hay multiplicación Hay suma Hay resta Hay memoria Ya saben Multiplicación Hay muchos juegos Hay demasiado juegos Entonces la tarea Que voy a poner Va a ser Que Que ustedes Utilicen Por lo menos Unos cinco juegos Y me manden Fotografías Y la I de su presencia Aquí Esa es la tarea Estos juegos No solo son juegos Sino son juegos Para Para aprender ¿Listo? Entonces chicos Si me faltó alguien La próxima semana Le voy a dar la posibilidad Porque pues ahí Trato de mirar A todos Y no todos Pudieron ingresar Porque algunos No les funcionaba O tenían mal La señal Del internet ¿Listo chicos? Me encantó verlos Me encantó saludarlos Les mando un abrazo Y mil bendiciones Y nos vemos La próxima semana Chao 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 Chao